...José Romero Silva. Estás en el Hospital Padilla. José, contanos cuáles son las últimas novedades de Sergio Deniz. ¿Qué está allí? ¿Ha sido intervenido quirúrgicamente, José? Hola, Mariana. Hola, Renzo. Muy buenos días a todos. Sí, fue intervenido. Recordemos que ayer se emitió un comunicado de prensa. Aquí llegó el cantante, el reconocido cantante, cerca de las 21.50, según el parte médico emitido por el Hospital Padilla, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Recordemos que Sergio Deniz, Mariana, estaba realizando un recital en el Teatro Mercedes Sosa para el Gremio de la Sanidad, para ATSA. En ese lugar, Mariana, se encontraban, claro, las autoridades de ATSA, pero también se encontraban las autoridades del Ministerio de Salud en el momento que ocurrió este incidente, cuando cae Sergio Deniz a la fosa del Teatro Mercedes Sosa. Aquí está internado, en este lugar, y según el parte médico, Mariana, el cantante efectivamente tuvo que pasar por una intervención. En realidad, además de esto, se le realizaron distintos estudios. Una vez que llegó justamente acá, se le realizó una tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Y esto evidenció que tenía un edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subarcoindias, traumática, fractura temporal izquierda y neumocéfalo, hemató, tenía también un hematóra bilateral con fracturas costales, también presentaba una fractura de clavícula y escápula. Sí, señor. En ese momento, bueno, se decide la colocación, según este comunicado de prensa, de un monitoreo de quirófano, donde el paciente se encuentra actualmente y posteriormente fue trasladado a la unidad de terapia intensiva. Lo que sí también sostiene y afirma este comunicado, que el paciente se encuentra con un pronóstico reservado. Eso es lo que apunta este comunicado de prensa emitido, como te decía, por el Hospital Padilla. Nosotros nos encontramos acá porque es inminente que en algunas horas den un comunicado de prensa nuevamente para revelar nuevamente el estado de salud. Se hablaba de un nuevo par de prensa a las 9 de la mañana, ¿no? Un nuevo comunicado para ver cómo seguía evolucionando y que había que esperar que estas horas también eran, de alguna manera, cruciales, ¿no? Sí, siempre te dicen que las horas son entre las 24 y 48 horas, son cruciales ante cualquier tipo de accidente. Cabe destacar que Sergio Deniz cayó a 2 metros y medio. Esa es la altura que tiene desde el escenario hasta el pozo, la fosa del Teatro Mercedes O. O sea, el suelo, exactamente. Sí, es así. Nosotros estuvimos anoche también allí, justamente recogiendo testimonios y la gente estaba realmente asombrada, no podían creer lo que pasaba porque el recital recién comenzaba a desarrollarse. Estamos viendo ahora, José, en imágenes lo que sucedía y el momento de la caída de Sergio. Iba por la cuarta canción, Sergio Deniz, en estos momentos. Estaba muy contento, se mostraba de muy buen ánimo, conversaba con la gente. Él estaría cumpliendo ahora el 16 de marzo 70 años y el año que viene cumplía 50 años de carrera, por lo cual ya estaba trabajando en mucho material y en una gira que va a ser grande por todo el país también. Ahí estamos viendo exactamente el momento preciso de la caída desde distintos ángulos porque, claro, la gente, los fanáticos, estaban filmando el show, estaban con los teléfonos como ocurre en todos los espectáculos. Así que fue apenas comenzado. Estábamos con un teatro colmado también, realmente colmado, con muchos fanáticos, es lo que estamos viendo. Pero, por suerte, fue atendido de inmediato, 21 a 45, entonces ingresa allí al Hospital Padilla. Bueno, José, en un ratito tomamos contacto con vos, estamos al pendiente de cualquier nueva información, cualquier nuevo dato que tengas ahí justamente. Exactamente, estamos en la espera, Mariana, vamos a ver si podemos dialogar con algunas de las autoridades que se encuentran justamente de este hospital, teniendo en cuenta de que, claro, toda la atención, como ustedes decían, del país y también de los tucumanos que están acá cerca del hospital, nosotros nos vieron llegar y ya también nos consultaban sobre qué sabíamos del cantante y cómo se encontraba de salud, así que estamos muy atentos a lo que suceda. Listo, gracias, José, volvemos enseguida con vos. Tomamos contacto, sí. Bueno.